Un total de 5.178 alumnos de los niveles preescolar, primaria y secundaria iniciaron hoy el nuevo ciclo escolar 2016-2017, algunos con la emoción de volver a sus salones de clases y otros, los más pequeños, con el sentimiento de dejar el cuidado materno. Algunos con alegría volvieron a su escuela primaria, luego de unos días de merecidas vacaciones, con el olor a estreno en sus zapatos, mochila y uniforme, el cabello engominado en los niños, mientras que las niñas pulcramente peinadas con una cola hacia atrás. Y aunque los jardines de niños, la mayoría de los pequeños, emprendieron su gran aventura escolar con entusiasmo, no faltó quien se soltara en llanto a las recas del plantel al separarse de sus padres por primera vez. De acuerdo a la Secretaría de Educación, en el nivel preescolar, la matrícula para este ciclo escolar es de 36.676 alumnos en todo el estado, que comparado con el anterior, de 36.653 alumnos, incrementó en un 2.8%, es decir, 1.023 alumnos más. Mientras que las primarias se inscribieron un total de 102.959 alumnos y el año pasado fue de 102.279, con un incremento de 0.7%, 680 alumnos más. En el nivel secundario se inscribieron 52.007 alumnos para este ciclo escolar y en el anterior un total de 48.532, es decir, hubo un incremento de 72.% con 3.475 alumnos más. El inicio de clases se dio con normalidad en los planteles escolares, sin incidentes y con la resignación de los padres de familia, que aseguran aún no acaban los gastos, pues les falta por completar la lista de útiles escolares. Lo más caro, dijeron, fue la mochila. Sí, está un poquito elevado, más ayer apenas anduvimos comprando algunas cosas que nos decían falta. Lo último fue casi las mochilas, que fue lo más caro. Pues hasta ahorita todavía nos faltan algunos uniformes que no nos salgan, pero ya llevamos como más de dos minutos. De acuerdo a cifras preliminares, en ese regreso a clases hubo un incremento de entre el 15 a 25% en los precios de útiles escolares, lo que representó un gasto oneroso para la economía familiar. Hace unos días, la Secretaría de Educación presentó el nuevo calendario escolar, que inicia el 22 de agosto del año en curso y termina el 21 de julio de 2017 para las 1.697 escuelas que optaron por el ciclo de 200 días de clases, de las cuales 1.492 son públicas y 185 privadas. Pero solo 5 escuelas primarias optaron por el calendario escolar de 185 días. No obstante, hay opiniones divididas de los paterfamilias. Unos dicen que beneficiará a los alumnos en su aprendizaje y otros que es prácticamente lo mismo. En cierta forma ha ayudado un poco más lo que es las extensiones de los horarios, porque hay padres de familia que trabajan muy tarde y sí se van a ver beneficiados en esos horarios. Ahorita, pues como vemos las situaciones en otros estados, hay muchos conflictos, esos niños no tienen clase y pues aquí estamos en la gloria, digamos, prácticamente. Este viene siendo lo mismo, solamente lo que cambió es los días, porque el horario es el mismo. Siento que ahora es mucha tecnología, antes realmente se les hacía razonar a los niños, ahora todo es tecnología. Siento que era mejor la educación antes que ahora.